El gobernador Oscar Herrera Guadal ya había anunciado a fin de diciembre el congelamiento de las tarifas de transporte por 180 días y la Nación lo anunció la semana pasada por 120 días. Nosotros estamos aguardando y tendremos una reunión la semana que viene, en principio iba a ser esta semana, pero se corrió a la semana que viene en el ámbito del Ministerio de Transporte de la Nación para ver, por lo menos se habla de que la Nación quiere o está estimando reprogramar los subsidios al transporte en todo el país, o sea, volver a darlos, por lo menos eso es lo que se habla, no digo que sea una afirmación, pero es uno de los rumores que está asegurando que el Ministerio de Transporte quiere volver a dar subsidios como se venían dando antes, que se cortaran en el año 2018.